Hola amor, como siempre, Spácala, beso grande. Hola, soy Ron y Arias, tienen que venir a ver a Carla y a Juan. Estamos en el Paseo de la Plaza, Venus en la piel, traiga el lástigo. Un beso enorme a Carla y a Juan, dos gruesos en escena, no se los pierdan en el Paseo de la Plaza, Venus en la piel.